Yo quiero hacer una reflexión sobre esto. He estado en contacto con el presidente de Sudebam, el teniente coronel Antonio Morales, las autoridades del Banco Central de Venezuela, porque nosotros tenemos que regularizar, normalizar el pago de las pensiones. Son casi 4.500.000 pensionados. ¿Gracias a quién? A la revolución. Tenemos una meta que hemos logrado, 100% pensiones. Único país, mientras en Argentina le reducen los salarios, le reducen las pensiones y eliminan pensionados, en Venezuela nosotros hemos logrado la meta, con guerra económica, de 100% pensionados. Y yo quiero que esto sirva para la reflexión. sirva para la reflexión de nuestro pueblo, de nuestros pensionados y pensionadas, porque hay sectores que han tratado de manipular y convertir un hecho muy, muy bueno en algo perturbado, en algo malo. Un hecho muy, muy bueno, que los pensionados gozan de una pensión de altos quilates, 1.800 bolívares, anclado al Petro. Siempre va a estar anclada al Petro, al salario mínimo, a la pensión. Se había acostumbrado durante años a fijar un solo día para el pago en efectivo de las pensiones. Yo creo que eso es un error y hay que explicarlo bien. Porque es como cobrar un sueldo, pues. Ustedes le depositan su sueldo, en este caso la pensión, un día, y usted con ese sueldo o esa pensión hace lo que necesita hacer. Hace pagos electrónicos que necesita, retira una parte en un cajero electrónico si necesita, va al banco y retira otra parte si necesita. Es libre de mover sus recursos como quiera. Eso es lo que yo quiero con los pensionados. Pensionados y pensionadas de la patria. Eso es lo que yo quiero con ustedes. Escúchenme bien, desde el corazón les hablo. No se dejen manipular por perturbadores de oficio, por gente negativa, que nunca le ha aportado a este país nada, nada. Y por las redes sociales tratan de crear problemas cuando he llevado las pensiones a 1.800 bolívares. Y los voy a seguir defendiendo. Saben ustedes, la revolución. Que nadie se deje manipular. Yo lo que quiero es que los pensionados y pensionadas cobren en su cuenta bancaria y dispongan de manera libre para pagos que quieran. Y les pongo un ejemplo que se lo ponía el equipo. Compañero Tarek, compañera Delce, primera combatiente, compañera camarada Silvia Flores de Maduro. Hemos conversado mucho, mucho en estos días sobre todos estos temas. Se los digo, la semana pasada le depositamos a más de 15 millones de venezolanos por carnet de la patria un bono especial de arranque del programa de reconversión monetaria de 600 bolívares. Les llegó, ¿verdad? ¿Les llegó? Sí les llegó. Carnet de la patria, aquí lo tengo. y eso que le llegó a más de 15 millones de compatriotas, 600 bolívares soberanos, les permitió salir a la calle, hacer sus compritas, actualizarse, contentarse, y pensionados y pensionadas, a ustedes, a todos y a todas le llegó su bono de 600 bolívares y por dónde le llegó. Pregunto. Por la billetera digital. ¿Y qué hicieron ustedes, pensionados y pensionadas de mi amada patria? Agarraron su dinero de la billetera digital y lo utilizaron. no se fueron a hacer colas en los bancos para sacar todo en efectivo, ¿verdad? Hablemos claro. Hicieron lo que es natural hacer de la billetera digital, lo pasaron a otra cuenta, pagaron lo que necesitaban pagar, fueron a un cajero electrónico y sacaron en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes se incorporen al sistema bancario normal. Normal. Y se acabe eso del día fijo, único, ya. No, eso no tiene justificación. Doy la orden al Instituto Venezolano de Seguro Social y doy la orden a la gran misión en amor mayor y doy la orden a las autoridades bancarias del país para que se acabe la discriminación contra los pensionados y pensionados de la patria. Me dice alguna gente, yo no lo creo, mira lo que me dicen, Morales, yo no lo creo. Me dicen que algunos pensionados acostumbrados por el sistema a cobrar en efectivo toda su pensión, utilizaban su pensión y la vendían a los que compraban billetes para llevárselo a Colombia y con eso sacaban más dinero, yo no creo que eso sea cierto. No lo creo. Y que algunos pensionados quieren cobrar en efectivo sus mil ochocientos para seguir vendiéndose ese dinero en efectivo, ahora, Bolívar soberano a las mafias, las lacras colombianas. Me dicen que algunos pensionados están en ese negocio de vender el dinero en efectivo. No lo creo. Porque tengo fe y confianza en los pensionados de mi patria. Y porque saben ustedes que Nicolás Maduro los ha apoyado en todo y los va a seguir apoyando en todo. Y espera de ustedes máxima lealtad, máximo apoyo para el programa de recuperación económica y para todos los aspectos que necesite la vida económica y social de la República. Confío en los pensionados del país. Confío en las pensionadas. No creo esos rumores que hay por las redes sociales. No lo creo. Y doy una orden firme. Todos los pensionados deben ser bancarizados. Y se les deposita como se les deposita un sueldo a cualquiera. Cuando yo cobro mi sueldo no tengo que ir ese día al banco todo el día y me lo dan en efectivo. No. Sueldo me llega a una cuenta y yo hago mis movimientos que tenga que hacer para pagar lo que haya que pagar. ¿Verdad? Bueno, pensiones, pensiones, pensionados. Hemos pagado el primer tramo de 450 bolívares bien. Viene el segundo tramo para el 7 de septiembre y así iremos regularizando muy bien el pago de las pensiones, la recuperación de la capacidad de compra de nuestros pensionados y pensionadas.